En mi casa hay una fuga de gas y de agua. ¿Quiere ver gas o ver gotas? ¿Quiere ver gas o ver... ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Gatos! ¿Qué pasa, Agapar? Pues no, se acabó la silicona para esta conexión de esta... ...vagoneta tipo taxi. ¿Cómo que se acabó la silicona si la ventana de la chamada te ha mandado a comprar tanta silicona? ¡No, canso! Le pudo dar hasta teflón. No, da, ya no te falta para la conexión. ¿Qué tamaño es el hueco? Eh... Más o menos así, más o menos, falta rellenarla. Ya no te hagas el lío. ¿Verdad? ¡Tápalo! Yo voy a... ¿Eh? Espérame un rato. No sé si va a alcanzar hoy. ¿Qué está haciendo, gatón? Rellenando la garrafa con gas. ¡Oye! Opa, ¿cómo no le pongamos pues premium? ¡Bien! Oye, entonces se va a ponerle diésel. Ya está esa boleta ahí instalada, oye. ¿Qué te dijo el dueño? ¿Pagó o no pagó? Eh, pagó no, bien raro. Primera vez que vio una hammer, digamos, con tanque acá. ¿Qué combo pidió? Uno, dos, tres. Combo tres, con papa. ¿Con papa? Ajá. ¿Papa va a sonar cuando explote? Estos tacaños no faltan, pues. No, perra, yo ahora lo sé. Pa, 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 pa. Oye. Ahí está ya todo. Escuchame. ¿Fuiste ayer lo que te dije? Ya, pues ya. ¿Trajiste los papeles esos para el permiso? Ya, pues. Este es el tuyo y este es el mío, mirá. Mirá. V5, V4. Arriba. Oye, Gaspar, ¿qué mierda es esto? La entrada para el Ibiza, pues. Trae la entrada del Besiza, te dije yo. Del permiso. Besiza, para los movilidades. Esto es entrada del Ibiza. ¿Qué mierda de Ibiza? Uy, está corazón. Es que como le hago su conexión al ferma, me dio de cortesía, pues, también. Para el Besiza, te estoy diciendo, para el Besiza. ¿Por qué no te concentras? ¿Cómo querés que crezca el taller si no te concentras? Ya, pues, si yo clarísimo escuché, es para ir al Ibiza, porque a vos, ¿cómo ahora se te entiende? A veces decir gas, a veces decir agua, y al final, ¿qué es la fuga? Tierra, fuego. Ah, ya. Cállate, cállate, viene el pavo, viene el pavo, viene el pavo. Oiga, aquí es el taller de don Gaspar y don Gastón. Qué buen día, ni buen día. Ey, ey, señora, respeto, guardan respeto. Ya, por eso. Qué buen día, ni buen día. Este es el taller de don Gaspar y don Gastón. Correcto. Taller de don Gaspar y don Gastón. Nosotros se lo rellenamos. ¿Quién es don Gaspar y quién es don Gastón? Aquí está don Gastón para su servidor. Yo soy el Gastón de los dos, digamos, el que tiene la... Yo soy Gaspar el que... Bebe a la pared. No, no me interesa a mí, señora persona. Dígame qué necesita, señorita. No, no necesito nada. Ustedes son unos maleantes. Porque a mi marido... Sí, así nomás como lo escucha. Porque a mi marido se le reventó el tanque de gas en pleno surtidor. Son unos maleantes. Él ha podido perder la vida. El pobre hombre, ahora ella dice que no se acuerda de mí. Relajate, pucarara. ¿Sabes qué, Gastón? Tranquilizate. Gastón, ¿sabes lo que necesita esta mujer? Yo la veo porque está así. Hay que medirle el aceite. A ver, oiga. Ver, Cata, tres cuartos. Tómese una tapita, le va a bajar mucho el colesterol. No, 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 no. Resulta que ahora el hombre con el golpe, con el impacto, con la onda expansiva, perdió la memoria. Dice que no sabe quién soy yo. Mire, si hay así de su marido y la veo hablar así, tampoco me había acordado. Ahora, hay que ver, pero digamos, ¿qué sugirió su marido, digamos? Ya, ese es el punto, es eso. Que a quién le hicieron una mala conexión. Oiga, su marido no es el del auto del surtidor, es decir que... Ese es su marido... El mismo. El que también se tenía gata para fugarte, digamos, porque era fiel hombre, oiga. Escúcheme una cosa, lo que le iba a decir, señorita. Nosotros no nos responsabilizamos en lo absolutamente de nada de lo que le ha pasado a ese señor. ¿Por qué? Porque no tenemos la culpa nosotros de su tacañera, de su marido. No, a mí me dijo que vino el taller de don Gaspar y don Gastón, y entonces, ¿a quién le hicieron mala conexión? Es garantizado, nuestros trabajos son garantizados contra la falla. ¿Quién lo garantiza? Nosotros garantizamos de que va a haber falla, o sea, se lo garantizo. ¿A qué le ha mentido? Dos años de garantía. Sí. O sea, los dos años de garantía no tienen ninguna falla y ya no le arreglamos nada nosotros. Claro, claro. Imagínese, si no le damos garantía de falla, ¿cómo vamos a sobrevivir nosotros también haciendo el mantenimiento, pues, no? Pero escúcheme, ese no fue el problema. ¿Cuál fue el problema? El problema es que su marido es el Barbosito, ¿no? Sí. Primero vino de que... Fue pues el burro este que vino de que a... en su tacañera a decir, oiga, ¿me le puedes poner tanque de gas a la moto? Primero su marido... Su marido quería ponerle tanque de gas a su moto. ¿Dónde se ha visto eso? Va a empezar su moto, ¿qué? Puta, pura plaqueta que le compró aquí en la feria del automóvil de Harley, ¿no se cuesta? Es chinanga su moto. Es china. Motor 125, ¿sabes qué? Ya. Más fuerte suenan los ronquidos de mi mujer, creo. Es verdad. Entonces, primero llegó el señor, claro, bien plantado, digamos, nosotros... ¿Usted es su esposa? Sí. Bueno, llegó este hombre... Es que la de yo me estaba a la Estar Academia, es una cosa de más. Seguramente, a ella la chapean en la casa. Escúcheme, llegó pidiendo, digamos, joven, necesitamos, necesito un tanque para mi moto. Oiga, le dije, no sea OPA. ¿Usted es OPA o enfermo en la nalga? OPA no creo que sea, le dije. Y escúcheme, la otra es que resulta que ya se dio cuenta que no podía... ¿Cómo? ¿Hasta dónde llega la tacañera? Digo yo. ¿Por qué, Clarito? Yo le dije, mira, ¿puede pasar? Si no puede gastar ni en una rasuradora, imagínese si va a gastar en un... Por supuesto. Entonces, ahí llegó con el autito ese rojo que tiene. Ya. Y dijo, lo quiero hacer acá. Bueno, joven, aquí estamos para servirle, mira, está la pata, el gastón que necesita. Tomo gas y gas. Gas y gas. Ya. Pero es gastándole, le dije. Deme, no, no, no. ¿Qué quiere, le dije? Mire, tenemos nosotros esta garrafa, le dije, el common number one. Ya. Como número uno, esta garrafa garantizada, señor. Gas tanto, tanto, le dije, se las recomiendo. Pero el... ¿Cuántos pies, me dijo? Un, dos, tres pies son. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, ¿cuál, digamos usted? ¿Cuál es la liquiría, digamos? La de 800, la de 500, ¿cuál, digamos? Yo la de 800. Ah, ahí está, pues. ¿Qué pasó? Le dijimos, ahí el combo uno de 800, ahí el combo dos de 500. Y ya, si usted quiere, ahí el combo tres, que este ya es de 250. ¿Es cierto? Pero esa garrafa de gas. ¿Pero quién lo sabe? Si usted no sabe que es mujer, ¿cómo no lo va a saber, él? Vamos a ver ese. Pues yo le digo. ¿Y qué eligió él? GLP. Y no solo eso. Con esto andaba su auto, niña. Con esto. ¿Y sabe qué? De descarado todavía. Y yo me enteré que viene con la promo de que uno se lleva su peluchito de Minion. Se lo llevó para la niña, ¿de qué? Y iba tú y luego, le hubiera el barbón. ¿Cuándo el Minion? ¿De qué? Con su garrafita. No, pues. Qué bueno que le dijimos, joven. Usted se lo va a llevar esto. Nosotros le garantizamos nuestro trabajo, pero no podemos garantizar la garrafa, ¿no es? Esto ya va a ser. No, ¿sabe qué? No me importa la empresa de quién sea, yo voy a traer ahorita a la policía. Seguridad, que vengan y los lleven a ustedes, porque ustedes me van a devolver mi auto. Y no se digan más del asunto, porque la irresponsabilidad, no, nada de relajate. Vamos, vayan. En La Revista lo tiene todo para empezar el día. Buen humor, información, deporte y mucho más. Siga con nosotros, somos La Revista.